cómo conseguir flux en trovo en 2024 pues no te preocupes que ya te explico cómo así que bueno por todo este tiempo que llevo jugando trovo me he dado cuenta de algunas cosas con respecto al flux ok y básicamente este se puede obtener de dos formas la primera es vendiendo cosas en el marketplace que es esta cosa de aquí y la segunda forma es looteando ok looteando que principalmente equipamiento estela porque porque éste da bastante flux así que comencemos con lo más sencillo que es vender cosas en el marketplace hay algunas cosas que conviene más vender que otras nota rápida de aquí en adelante todo lo que mencione es mejor farmearlo el martes que es el gatorade porque obtienes mayor cantidad de estos ítems una de ellas es esta la nitrogliterina este es un recurso muy usado en el juego y que muchos compran y la verdad es que se vende a muy buenos precios dentro del marketplace esta la puedes farmear fácilmente en health topside y vas a buscar este bioma en el que yo estoy ok aquí encontrarás estas cuevas en donde hay bastante nitrogliterina que puedes farmear otro que se vende muy bien son los radian shards aquí pueden ver los precios y estos se consiguen en este mundo de aquí a derrotando a estos de acá o completando las dungeons que aparecen acá simplemente completen las y van a obtener los radian shards rompiendo estas cositas de aquí otro que también puede funcionar les es vender sunlight bulbs ok que se consiguen en estas construcciones de aquí para recogerlos puedes atacarlos pasar con tu montura o de plano pues sólo arrojarles bombas ok esto se consiguen en el bioma de girasol citó este ok que pueden encontrar a partir de este mundo de acá yo siento que es más fácil encontrarlos en este mundo ok básicamente otra nota rápida de aquí en adelante es todo lo que mencioné es mejor farmearlo los lunes que es el del day porque vas a conseguir mayor cantidad de estos ítems otra opción es farmear shadow shards según la wiki estos aparecen en las delves a partir de más o menos la profundidad 112 vamos a entrar a una 119 a ver si es cierto y ahí están son los shadow shards estos los recoges y ya los tienes así que hay que venirse a las delves otra cosa que puedes vender en el marketplace son las titans treasure ok estas las vas a fabricar en la shadow tower ok y vas a buscar esta mesita de aquí que se llama shadowy market ok vas a aplicar las en la pestaña de titan souls aquí están los titans treasure ok así que necesitarás titan souls y la pregunta es cómo consigues titan souls bueno déjate lo explico de manera muy sencilla ok con un diagrama que hice aquí vale las titan souls que son estas cositas de aquí las vas a conseguir dentro de estas cositas de acá ok ahí es donde las vas a conseguir bien ahora estas cositas de acá las vas a conseguir dentro de las delves ok entonces tú entras a una del y derrotas a un jefe no te va a dar esto luego te pasas a la siguiente del y derrotas a un jefe no te va a dar esto entras a la tercer del y derrotas a este jefe entonces te va a dar uno de estos baúles luego agarras estas llavecitas de aquí y abres el baúl vale y entonces te va a dar estas cosas las titan souls luego ahora si agarras sus titan souls y te vas al shadowy market y fabricas los titan tres shows ahora bien hay un límite de titan souls que puedes obtener a la semana ok las vas a obtener solamente en las primeras 6 baúles de estos que abras ok y a partir del 7 ya no te van a salir titan souls pero aún así puedes sacar bastantes a la semana y conseguir muchos de estas cosas para vendernos el marketplace y ser rico hay otro hoy una última cosa súper importante hubo una actualización entró y ahora te cobran por poner tus ítems en el marketplace y lo hacen no sé por qué bueno si lo se lo hicieron según para reducir la inflación dentro del juego y no sé qué tantas cosas ahí raras pero bueno es sólo un juego pero en fin paso ahora cuando vayas a vender algo te van a cobrar cierta cantidad ok aquí por ejemplo esto es lo que lo que cobran vale y dependiendo del precio que pongas te van cobrando más o menos este interés digámosle así y si lo logras vender todo lo que te cobran aquí abajo vale te lo regresan ok pero si no es decir si tú lo retiras antes de que se venda no te regresan eso porque no lo sé pero bueno tenganlo en cuenta y también otra cosa es que antes de vender vigilen los precios para ver cuando les conviene vender y cuando no más por esto porque si lo retiran ya no les van a regresar esto y también una última cosa ustedes si parmean en por ejemplo lunes o martes no se les ocurra vender esas cosas el mismo día porque todos lo están parmeando y es muy fácil de conseguir vendan los un día después dos días etcétera ok pero no el mismo día y bueno ya ahora sí eso es todo y bueno la segunda forma es looteando equipamiento estelar en este paso no me voy a detener mucho porque en teoría esto solamente lo hacen aquellos que ya llevan bastante tiempo en el juego y por lo tanto pues saben claramente cómo funciona pero básicamente lo que haces es incrementar tu magic find lo más que puedas creo que el máximo ahorita ronda en unos 7000 así que yo tengo nada ok este lo aumentas con tu equipamiento por ejemplo aquí te da magic find vale también con se puede con algunos aliados con algunas monturas principalmente los dragones estos dan bastante magic find bueno el punto es que entre más dragones tengas más magic find porque con cada dragón que desbloqueas te dan más o menos 50 de este estado de manera permanente entonces por eso les digo que es algo que hacen aquellos que ya tienen bastante tiempo en el juego porque ya debes de tener muchos dragones debes de tener tu equipamiento al 100 dándote de magic find allí y necesitas sí o sí usar el patrón que es este pase de aquí porque éste incrementa tu magic find por aquí lo tiene que decir en donde aquí está ok te lo duplica ok entonces pues solamente así y lo que haces es irte a help topside vale uber 10 por ejemplo empiezas a completar mazmorras y cuando se active ese estat va a aumentar las probabilidades de que algún equipamiento que te dropeen suba de nivel así que en vez de que te dropeen shadow te puedes subir a estelar y el estelar pues ya simplemente los vienes a recolectar aquí ok como les digo no me detengo mucho en esto porque sé que la mayoría de los que me ven apenas están empezando y este método simplemente no lo van a poder hacer ahora ok ahora que si hay alguien ahí que ya ha logrado llegar a esto y me faltan algunos detalles por favor póngalo en los comentarios y bueno eso es todo por hoy espero que les haya ayudado de algo este mini resumen ajá y perdón si no grabo muchas cosas ni hago directos ahora porque aún ando un poco mal de la garganta y luego me gana la tos y es difícil grabar pero bueno nos vemos en el siguiente vídeo